Comunicado al país de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación La Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Panamá, la FETEP, sobre la compra de laptops del Ministerio de Educación versus la realidad educativa del país. La Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Panamá, la FETEP, expresa su profunda preocupación y rechazo frente a la reciente medida anunciada por el Ministerio de Educación bajo la dirección de la ministra Lucy Molinar de inventir 258 millones de dólares en la adquisición de laptops para estudiantes y docentes en escuelas públicas del país. Si bien es cierto, reconocemos la importancia de la modernización y la incorporación de tecnología en el sistema educativo, consideramos que este proyecto, tal como está planteado, es una iniciativa desarticulada que ignora las necesidades más urgentes de nuestro sistema. ¿Cómo cuáles? Uno, el problema de infraestructura en las escuelas, problemas con la falta de agua potable, la batería sanitaria, y sobre todo, respecto a estos proyectos, problemas básicos como la electricidad y la Internet. ¿Cómo se pretende que los estudiantes en zonas rurales utilicen laptops si no cuentan con infraestructura mínima para aprovecharlas? ¿O cuando en zonas urbanas la acometida eléctrica es precaria, además de que no hay un plan de mantenimiento y soporte técnico para estas laptops? Dos, costo y prioridades del gasto público. El gasto de 258 millones de dólares en este programa tecnológico es exorbitante y desproporcionado, si consideramos las múltiples necesidades urgentes que enfrenta nuestro sistema educativo. ¿Por qué se destina este dinero a la compra de laptops cuando las escuelas sufren una grave falta de infraestructura básica? ¿Hay un déficit de docentes y miles de estudiantes que no tienen acceso a alimentos, transporte o materiales escolares? Tres, efectividad educativa y preparación docente. Consideramos que no hay un plan claro de capacitación para los docentes en lo que pone en riesgo el éxito de este programa, porque sin una formación adecuada es probable que estas herramientas se utilicen de manera ineficiente, produciendo su impacto en el proceso de aprendizaje. Cuatro, sostenibilidad del programa a largo plazo. Otra de nuestras preocupaciones es la sostenibilidad de este programa, porque ¿cuál es el plan a largo plazo para mantener actualizada estas laptops? ¿Estas laptops? La tecnología avanza rápidamente y estos dispositivos pueden volverse obsoletos en pocos años si no hay un plan de mantenimiento para darle sostenibilidad. Impactos sobre desigualdad. En lugar de cerrar la brecha digital, esta medida corre el riesgo de ampliarla. Si acaso las zonas urbanas podrán aprovechar mejor estos equipos gracias a su infraestructura avanzada, mientras que los estudiantes en áreas rurales donde las condiciones son mucho más precarias se quedarán en desvela. Esto no solo perpetuará la desigualdad educativa, sino que profundizará la disparidad entre estudiantes de diferentes regiones del país. La FETEP sostiene que la entrega de los laptops no debe verse como una solución mágica a los problemas estructurales de la educación en Panamá. Si bien el acceso a la tecnología es importante, no puede ser prioridad cuando las escuelas carecen de las condiciones más básicas para ofrecer una educación de calidad. Instamos al Ministerio de Educación y al Gobierno del Presidente Mulino a reconsiderar esta medida y enfocarse en una reforma integral que además atienda primero las necesidades fundamentales de nuestro sistema educativo como infraestructura adecuada, formación docente, tecnologías pedagógicas esenciales y condiciones dignas para estudiantes y docentes. No podemos permitir que la inversión en tecnología sea una distracción de los verdaderos problemas que aquejan a la educación de Panamá. Es hora que se tomen decisiones responsables que realmente beneficien a nuestros estudiantes y al futuro de nuestro país. ¿Por qué derecho? Que no se defiende, derecho que se pierde. Educación con disminución de brecha digital, sí, pero sin dilapidar los fondos. FIB.